Yo me voy a abrir, estoy mis amores, y cuando los sirve tranquila los dejo. Yo los dejo, cama píjano, señor, yo me voy para donde sea y donde crecea. A mi futuro le tengo mi corazón, a mi me he pagado y me voy mi presionera. Y solamente yo y ratos de pasión, si cuando me soñé por todo el que no quiera. A mi futuro le tengo mi corazón, a mi me he pagado y me voy mi corazón. A mi futuro le tengo mi corazón, a mi me he pagado y me voy mi presionera. A mi futuro le tengo mi corazón, a mi me he pagado y me he pagado y me he pagado y me he pagado y me he pagado. A mi futuro le tengo mi corazón, a mi me he pagado y me he pagado y me he pagado.